¡Suscríbete! 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 Era cualquier situación donde mostrarnos era simplemente parte de la función, pero no éramos los protagonistas. Y bueno, ahora pues el empoderamiento que tienen las comunidades de sus herramientas de lucha, ya sea de radio, de televisión, los impresos, el megáfono, cualquier cosa que nos sirva de expresión, para nosotros es un avance del pueblo en la visibilización, lo que no sale en los medios no existe. Y recomendando siempre que vean los medios comunitarios si quieren ver la verdadera, la verdad verdadera, que es la nuestra, la del pueblo. Yo quisiera ahí también ratificar lo que dice nuestro compañero. Y al mismo tiempo también el hecho de que empecemos a ser sujetos políticos es una experiencia también de la ancla, porque en la ancla como experiencia individual puedo decir que me ha permitido también formarme como un sujeto político para la transformación dentro de la comunidad. Es decir, que más que el simple hecho de solamente transmitir ideas es también movilizar y organizar a la comunidad. Entonces bueno, ha sido también una trinchera de lucha y compartiendo con otros movimientos sociales nos permite también visibilizar lo que hacen otros compañeros y cómo nos puede servir en nuestra lógica, en nuestra dinámica también esa experiencia que los otros asumen en cada uno de sus territorios y defensa y transformación de sus territorios. Pues bien, y como la comunicación popular también se abraza, la comunicación se abraza también de la educación popular y estamos en el cuarto encuentro de formación, encuentro multimediático de ancla, nos gustaría saber por qué encontrarnos año tras año para formarnos, para qué importancia tiene esto, por qué no hacerlo cada uno desde sus estados, que sabemos que bueno, que muchas veces lo que es traslado, logística, es un esfuerzo grande que se hace desde cada uno de los colectivos. Entonces bueno, cuéntenos esa experiencia de formarse desde el mismo compañero que nos está o la compañera que nos está facilitando el conocimiento. Bueno, yo pienso que es una estrategia también de la ancla de articulación de fuerzas, el reconocimiento del otro, de saber dónde estás, cuál es tu lucha, cómo lo haces y qué estás haciendo, es un ejemplo para cada uno de los que estamos aquí, no es igual a lo que yo pueda desarrollar con mis colectivos en organización desde mi territorio, desconociendo lo que hay más allá de mi territorio. Entonces este espacio nos permite saber cómo lo haces, qué haces, qué estrategias tienes e inclusive intercambiar. De lo que yo he podido experimentar, cómo lo puedes utilizar, cómo te puede servir como una herramienta y evidentemente que es un aprender haciendo, es propio de la educación popular donde intercambiamos y que es sabroso estar en un espacio donde no tengas tampoco un profesor o un facilitador dominante que se cree que sabe todo y que tú eres el que viene sin conocimiento, sino que todo lo contrario, aquí venimos a compartir lo que cada quien sabe y construir un conocimiento más amplio de esta experiencia y en particular en cada una de las dinámicas que se desarrollan acá, como en radio, prensa y televisión. Leo, fíjate, una de las premisas que tiene la comunicación social, primeramente es esa palabra, lo social se utilizó como una especie de veto para el pueblo, porque el pueblo no sabe, porque si el pueblo agarra un micrófono lo daña, porque si el pueblo tiene un transmisor en sus manos, lo usa para meter flores o para hacer otra cosa menos lo que, como nos dicen que tenemos un rancho en la cabeza, el pueblo no tiene derecho a usar esas herramientas porque son un poder. El pueblo ya de por sí es un poder y hemos visto que hay la necesidad de que ese poder esté al acceso de todas y todos. Nosotros decimos lo que, con los zapatistas, lo que es de todas y todos, en manos de todas y todos debe estar. Y entonces los espacios de formación de ancla surgieron como una hermosa decisión de asamblea, de nuestras asambleas horizontales, donde hubo una propuesta y ahí, bueno, alguien lo dijo y otro llegó y lo reforzó y se llevó a la plenaria y se votó. Hoy, bueno, tenemos que ir a los campamentos a que haya la formación, a que haya la socialización del conocimiento para que todos la tengamos al acceso. Una de las cosas, por lo menos, que podemos resaltar desde nuestro ámbito, de nuestro colectivo, que es campesino, es el hecho de que sin dejar de ser nosotras y nosotros podamos tener el acceso a una herramienta de lucha, como es, por ejemplo, una radio y tener que transformarnos, que es tener esa grandilocuencia o modular la voz o tener que pasar por un proceso académico de humillación, de una cantidad de cosas que implica el proceso de formación académica. El campesino, cuando utiliza un micrófono o sale a través de una pantalla, pues da un mensaje muy claro a los demás campesinos. Si yo lo puedo hacer, tú también lo puedes hacer. Yo no me transformé, tú también puedes hacerlo como tú eres. Y es una de las cosas hermosas de la comunicación popular y de los campamentos de formación de Anca, que aparte de la socialización del conocimiento, es ese cara a cara que nosotros hacemos. Para mí, o sea, por ejemplo, lo más hermoso de los campamentos, aparte de la formación, es venir a encontrarme con el compañero, con la compañera que tengo seis meses que no lo veo, que tengo un año que apenas lo llamé por teléfono, que lo vi en la página, etc. Y bueno, esa es otra de las cosas hermosas que tiene nuestro campamento. Y la gente nueva, la gente nueva que es lo que le va dando fuerza a la organización. Y el equipo es un bienvenido grandísimo para todos los compañeros y compañeras, sobre todo esa cantidad de juventud que se ve en este extraordinario campamento multimediático que creo que hasta ahora viene siendo el mejor de los cuatro. Pues muy bien, el tiempo se nos agota, ya quisiéramos hacer un programa mucho más extenso. Pero bueno, agradecidas del equipo de producción, pues les quiere regalar este pequeño pin. Gracias. Un poco por esa campaña popular, un poco ratificando al comandante para el 7 de octubre. Bueno, hay mucho trabajo por hacer todavía. Muchos, digamos que todavía los movimientos sociales tienen que seguir fortaleciendo su trabajo. Y bueno, nuevamente les agradezco su participación. Y bueno, hablando de eso, de lo último que decía Leo, el próximo segmento va a tratar un poco de ser para los jóvenes, la participación de ellos dentro de Ángeles en este campamento. Quisiera decir algo antes de que te vayas. Como nosotros somos un colectivo horizontal e igualitario, y no nos viste sino uno y somos más de 30, esto va a estar pegado en la misura. Bueno, bien, muchas gracias. Esto es el quilombo. Y bueno, ya está terminando este segundo segmento. Este es un espacio donde los movimientos sociales se encuentran, donde dan la discusión necesaria, donde hacemos la campaña popular hacia el 7 de octubre. Y bueno, esto es Lara TV, canal 60. Y bueno, ya regresamos en un ratito. Bravo. Gracias. ¡Suscríbete al canal!